Pasión por México La entrevista desde Manchester 2023 Familia preciosa ya con Marquito Zárate, mi hermanito Ya en la tranquilidad, después de un podio, un mágico momento Ahora sí, platícame, ese himno de Australia lo vas a llevar en el corazón, mi hermano Sí, lo viví muy emocionado, la verdad, se siente increíble ver tu bandera ahí subiendo Y pues bueno, es todo un honor y un orgullo creo que por este trabajo Y estoy muy feliz, Lester, no mides lo que siento en estos momentos Yo lo sé, mi hermano, porque hemos visto tu trayectoria Sabemos lo que significa para ti, para todo tu equipo, para tu familia Para nosotros es algo muy, muy especial Verte en el podio me hace recordar que vale la pena lo que estamos haciendo Nosotros en comunicarlo y ustedes en vivirlo con esa pasión Y con esa manera de inspirar al mundo, mi hermano Claro, creo que me quedo con que tú conoces mi carrera deportiva Se me fue Tokio Y quizás es una cicatriz que siempre voy a tener, ¿no? Y que siempre voy a verla Y el llegar a este momento, la verdad es que No sé, no me arrepiento de nada De no haberme rendido, de no haber tirado la toalla Y solamente eso Mi hermano, la vida, yo siempre he dicho que la vida suele ser injusta Pero es muy equilibrada Llegará el momento Y hoy es un primer pasito de ese gran momento Que nos espera a todos en París 2024 Se ve muy bonita tu medalla aquí Con este uniforme, con esa sonrisa Y con esos sentimientos de siempre, mi hermanito Muchas felicidades, disfrútala mucho Muchísimas gracias Vamos a seguir trabajando Y pues bueno, nosotros sabemos Al menos mi equipo multidisciplinario Y yo lo que queremos lograr Y pues simplemente agradezco a Dios Y a todas las personas que han sido parte de esto Bueno, pues a disfrutar Ahí está, mire más Chula de bonita la plata Que brilla Aquí en este rostro de mi Marquito Zárate Felicidades, mi hermano Gracias, gracias Que siga la gozadera, familia Vibremos juntos Nuestra pasión por México Vivir sin límites El canal del deporte adaptado Inspiración en movimiento